El gobernador del departamento de Arauca rechazó el atentado terrorista con un carrobomba en el municipio de Arauquita, donde resultaron heridos tres civiles por causa de las esquirlas del artefacto explosivo. Aprovechamos este espacio para rechazar de manera contundente el accionar violento que se ha venido presentando en nuestro departamento de Arauca. Hoy, en horas del mediodía, se presentó un atentado en el municipio de Arauquita, el cual arrojó tres civiles heridos, solidarizándolos con el municipio de Arauquita, con el señor alcalde, el doctor Eterívar Torre y todos los habitantes de este municipio, y decirles que como gobernador del departamento de Arauca cuentan con todo nuestro apoyo. El primer mandatario de los araucanos, José Facundo Castillo, rechazó todos los hechos de alteración de orden público donde se han visto involucrados personas civiles. Queremos rechazar estas acciones violentas que se han venido presentando en nuestro departamento de Arauca, donde se ha visto involucrada la población civil. El mandatario le hizo un llamado al Gobierno Nacional y a los grupos al margen de la ley para que se sienten nuevamente en las mesas de diálogo. Desde esta instancia, quiero enviarle el mensaje a los grupos al margen de la ley que no es la forma de conseguir ideales. La mejor forma de conseguir ideales es entregando las armas y poniendo sus ideas a la población civil. Por eso, hago un llamado al Gobierno Nacional, a los grupos al margen de la ley, para continuar con los diálogos de paz en este país. La Administración Departamental seguirá en la lucha de conseguir la paz en esta región del país. La Administración Departamental La Administración Departamental